Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Un saludo cordial. Estamos con Javier Quincepe Chávez, más conocido como Poque. Hola, Javierito, ¿cómo estás? ¿Qué sensación tienes? Bueno, ¿cómo vives este momento, Javier? Celebrando el 21 aniversario de nuestra carrera de comunicación social de la UPR. Bueno, en ese momento me encuentro feliz. Y bueno, se ha llevado una linda actividad de esta mañana. Había una sesión de honor recordando los 21 años de aniversario de fundación de esta carrera. Luego ha habido una huerta en las instalaciones de nuestra carrera. Luego hemos compartido en un apptap y la verdad me he sentido feliz porque han compartido entre estudiantes y docentes los administrativos de la carrera de comunicación social. De lo cual yo soy el fundador de esta carrera y la verdad me siento feliz. Son 21 años que tiene esta carrera, es una carrera joven. Pese que la Universidad Pública del Alto tiene 23 años de fundación desde el primero de mayo del 2000. Entonces es una linda actividad que se ha llevado el día de hoy. Y bueno, en la sesión de honor, bien claro, dijeron la directora, el decano y varias autoridades de que hay que mejorar varios aspectos, por ejemplo, ¿no? En el tema de infraestructura, en el tema académico, la ciencia avanza. Entonces tienen que estar a los acontecimientos, ¿no? Entonces hoy yo la verdad me siento feliz de haber compartido con toda esa comunidad universitaria de la carrera de comunicación. Me sentí como en casa, como en esos tiempos cuando estábamos luchando por consolidar esta institución y posteriormente la lucha autonomista, que son cuatro años de lucha que ha tenido esta institución con las organizaciones vivas de la ciudad del alto, bueno, yendo a sus congresos, a sus ampliados para arrancar el voto resolutivo de apoyo. Bueno, se ha hecho un montón de cosas, pero la carrera de comunicación social actualmente me satisface que tenga una buena cantidad de estudiantes que han apostado por esta carrera, porque es bien dinámico, ¿no? La carrera de comunicación es dinámico, este, de interacción con las otras disciplinas de la universidad. Entonces, la comunicación es bien amplia, 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 amplia. Y bueno, yo más bien estoy feliz como fundador y estos 21 años, mil felicidades a esa comunión universitaria, a su directora, a plantel docente, a todos los estudiantes de esta linda carrera. Y jeberito, usted como fundador también de la Universidad Pública del Alto, de nuestra querida carrera, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos vivos? Uuuu, yo te contaría, hay recuerdos bien bonitos como hay recuerdos malos. A ver, los recuerdos bonitos son que compartíamos con toda esa comunidad, desde esa generación, del 2000 al 2003. Una linda generación, he compartido momentos inolvidables. Lo malo era, cuando íbamos al Congreso Nato, cuando estaba Hugo Báncer Suárez, posteriormente estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, prácticamente. Era una pelea contra el gobierno en ese entonces, era una pelea desigual, porque ellos, la policía era sin piedad, nos gasificaban, ¿no? Entonces nosotros no teníamos nada, simplemente a ratos nuestros palos, tal vez a uno que otro petarlo, nada más. Pero era una pelea constante, y eso es lo malo, ¿no? Lo amargo de esto, ¿no? Que la universidad ha sido de una lucha social, no es casi un regalo de ningún partido político o de alguna agrupación, ha sido una lucha social esta institución, la Universidad Pública del Alto. Y lo que valoro a las 37 cadenas que actualmente conforman esta gigante institución en el alto, yo les digo a los jóvenes, profesionalícense, hagan que valga la pena esta institución. La institución no les va a dar el prestigio, ustedes le va a dar prestigio a esta institución en su formación académica. Jóvenes, es el consejo que les daría. Pero como reitero, ha habido momentos bien tristes, las represiones que había con la policía de parte del gobierno, ¿no? Entonces, los momentos más difíciles que hemos compartido con toda esa comunidad universitaria de ese entonces. Sí, bueno, el tiempo está el mismo, ¿no? Pero, bueno, muchas cosas han cambiado también. Javierito, no sé, ¿qué consejo les darías a los futuros estudiantes, a los nuevos compañeros? Bueno, a estos jóvenes de esta generación, siempre dije y siempre mantengo, sean rebeldes, rebeldes, pero rebeldes con objetivos, que no se queden ahí, que investiguen, que propongan, que planteen, que debatan políticamente, socialmente, analicen los problemas sociales de este país llamado Bolivia, analícenlo. No quisiéramos caer en un grupo de fanatismos, ¿no? Grupos políticos que a rato simplemente buscan apetitos personales. Realmente trabajen por esta sociedad, por la gente que a rato sufre, ¿no? Que no tienen las mismas condiciones que otros, ¿no? Porque necesitamos todos, tenemos el derecho de vivir bien. Y a la universidad es para que justamente dé respuestas a problemas sociales. Para eso es la universidad. No tiene que estar desligada de esta realidad. Al contrario, tiene que estar bien ligada a nuestra realidad de cómo vivimos la gente, nuestra gente de pie, nuestra gente común, diremos así, que también lo sufren, diríamos, de ciertas situaciones. En el tema de medicina, hacer un trabajo social en el tema de salud. En el tema de sociológico, hacer un estudio sociológico con la sociedad. ¿Qué está pasando? Entonces, cada disciplina tiene su sentido de ser. Entonces, yo pienso que hay que organizarse más social. Y ese compromiso y ese encargo social, ¿no? De trabajar para la sociedad. Y hacer lecturas de análisis de coyuntura siempre, ¿no? Exactamente. Hacer un balance, un balance. Porque es importante. Los jóvenes no simplemente se están viendo a formar académicamente, sino se están viendo a formar cientistas sociales. Reitero, el nivel académico lo van a demostrar en los resultados y en las propuestas a ciertos problemas que ellos vayan a resolver, ¿no? Porque esa es la capacidad del profesional de la universidad pública. Tiene que dar respuesta a problemas. Entonces, esa es la capacidad donde tiene que llegar cualquier profesional de esta universidad, desde el Pública del Alto. Gracias, Javierito. Bueno, muchas gracias siempre por toda la lucha que diste por la universidad, por la carrera. Y, Javier, tal vez, ¿qué es mandar? Saludos. Bueno, mandar un saludito a toda esa generación del 2000 al 2003, ahora ya constituidos en una asociación de fundadores autonomistas de la OPEA con personería jurídica, legalmente constituidos acá en la OPEA. Tenemos nuestra oficina en el bloque tecnológico, en el tercer piso y estamos ya con una oficina que también nos han doado las autoridades actuales. Entonces, ya tenemos nuestras instalaciones, tenemos acción directa dentro de la universidad como fuera de la universidad. Entonces, nosotros ya estamos con legalmente constituidos. Y, bueno, mandar a cada uno de ustedes a los fundadores autonomistas, tal vez me van a escuchar. Mil felicidades y mil gracias a toda esa juventud de ese entonces que han contribuido para consolidar esta institución grande, la primera institución de la ciudad del Alto. Javier, tu nombre completo, Javierito, tu apodo. Bueno, mi nombre completo es Javier Quispechávez, cariñosamente el poque. Bueno, conocido en ese entonces con nombre de guerra. Bueno, actualmente me siguen conociendo los estudiantes con ese nombre han pasado 23 años. Hoy estamos cumpliendo, reitero, 21 años y bueno, compartí con ellos en la sesión de honor, compartí en su acta, compartí en su papi con la directora, la licenciada Marta. Bien, compartí, la verdad estoy feliz, tranquilo, ver tanto juventud que ahora está profesional en chance en esta casera. Gracias, Javier. Chao. Chao, Javier.